Hola, ¿cómo estás? Soy José Carlos y vivo en Toronto. Muchos me conocen aquí como JC. Bueno, te cuento que las restricciones que se tienen aquí en Canadá para salir a la calle es que únicamente puedes salir si es que vas a comprar el súper, si es que vas por medicinas, si es que vas a consulta o si es que vas a hacer ejercicio. Pero siempre que salgas, debes de guardar dos metros de distancia entre cada persona. Aquí el término que le dan es social distancing. En México le dicen muy ingeniosamente su sana distancia. Pues bueno, te cuento. Hay una persona aquí en Toronto que hizo su propia máquina de distanciamiento social. Lo hizo con unos tubos de plástico así muy ingenioso. Y salió a las calles de Toronto para ver si era posible caminar o no guardando esa distancia con las otras personas. ¿Te gustaría verlo? Acompáñame. Por favor, suscríbete. Dale like. Coméntanos. Esto es Desafío Toronto JC. Pues mira, estas medidas de distanciamiento social nos las recuerdan en todos lados a donde vamos. Ya sea en el supermercado, en el transporte público, al entrar a los edificios, cuando entro al elevador de mi edificio. En todos lados nos los están recordando. Por ejemplo, esto es en el andén del metro, en donde nos ponen con círculos naranjas, en donde nos debemos de poner para esperar al metro, si los alcanzan a ver ahí. Y a lo largo del andén, pues ven que hay muy poca gente. Esto ya es dentro del vagón del metro, en donde algunos asientos tienen en el respaldo este aviso, en donde es una nota que te dice que ese asiento está restringido para evitar el contagio y para que mantengas la sana distancia. Entonces, los asientos que tengan este aviso no te puedes sentar, te sientas en el que no tiene esa indicación. Aquí ven a lo largo del andén cómo están los asientos distribuidos y cómo la gente pues está respetándolo y está bastante espaciada entre ellos para manejar esta sana distancia, este distanciamiento social que nos están pidiendo. Esto es en el edificio donde vivo, esto está en el piso, antes de llegar a donde están los buzones y nos indican que igualmente dos metros. Esto es en el banco, en donde también debemos estar mínimo dos metros de distancia. Esto es en la ventanilla del banco que alcancé a grabar eso dentro de ahí. Esto es en el súper. Después de hacer la fila, ves este letrero donde te dan todas las indicaciones de lo que tienes que hacer. Guardar la distancia, no pagar con efectivo, enjuagarte las manos. Esto es dentro del supermercado. Igualmente, nuevamente, las reglas del social distancing y estás pues dentro del supermercado. Ahí se ve el pasillo. Esto es para salir en la caja, te dices un cajero a la vez. Esta es un área de autoservicio. Al fondo ven una persona que está haciendo su propio chequeo de la mercancía. Es una pantalla que vas tocando y vas marcando lo que compraste y pagas con una tarjeta de crédito. Lo que está haciendo aquí esta persona es que está limpiando y desinfectando todas las áreas de esta área de autoservicio. El escáner, la báscula donde pone las cosas, la charolita de abajo donde pones ya tus compras una vez que ya están hechas. Entonces, como ven, ahí tiene líquido para limpiar y cada que pasa un cliente, después de eso, esta persona se pone a hacer la limpieza. Pero sin embargo, ¿es realmente factible guardar esta distancia y obedecer esto que nos indican? Pues te digo que una persona en el garage de su casa armó esta máquina de distanciamiento social y salió a las calles para ver qué tan fácil es cumplir con eso. Se fue a las calles de Toronto y bueno, se encontró con obstáculos, con construcciones, con otros peatones, con ciclistas, con automovilistas. Porque de repente se tiene que bajar un poco de la banqueta y realmente fue muy interesante ver que no es tan fácil cumplir con esto. Aquí, por ejemplo, cuando vas caminando en una banqueta y de repente vas a pasar por una construcción como medida de seguridad, pues ponen unos andamios y hacen como un pasillo para que tú pases por debajo sin que tengas ningún riesgo de que te caiga nada encima. Como lo hacen en muchos lados. Pero bueno, cuando vas así, pues el pasillo se angosta tanto que solo puede pasar una persona de ida y otra persona de regreso. Pero pasamos casi hombro con hombro, ¿no? Entonces, pues no hay el espacio suficiente. Esta persona salió, armó su aparato, su máquina de distanciamiento social, como él le dice. Y salió, se fue a un lugar que se llama Kensington Market. Este lugar es un lugar turístico. Es un lugar peatonal. En donde es un barrio, en donde, bueno, le llaman vintage. Donde puedes encontrar, pues de todo. Es muy ecléctico. O sea, encuentras de diversas culturas. Es muy hipster. Es, para mis amigos de la Ciudad de México, es como Coyoacán. Un barrio así, un tanto con su sabor hipster, ¿no? Digamos, su sabor, su sabor, este, así como antiguo y todo. Bueno, incluso ahí me he encontrado, este, unas tortas como la del Chavo. Esa torta de jamón. Hay una cadena de tiendas que la vende ahí. Es una sucursal de México. Pero bueno, el caso es que anduvo por Kensington Market. Que es un lugar muy emblemático. En donde, pues fue encontrando eso que les digo que no podía, este, pasar. Luego se dirigió a la calle de Young, a Young Street. Les he comentado ya, a quienes han visto mis videos anteriores. Que Young Street es una de las principales calles de Toronto. Es la calle que justamente parte a la mitad de Toronto. En este y oeste. La calle Young Street corre de norte a sur y viceversa. Y a partir de ahí, hacia la izquierda o derecha, donde lo veas, es el oeste. Y del otro lado es el este. Entonces, es una avenida principal y muy concurrida. Lo que hizo esta persona fue irse a esa avenida. Pero irse hacia la zona sur, hacia el downtown. En donde es una zona financiera, una zona de bastantes comercios. Y ahí esto fue lo que estuve encontrando. Gracias por ver el video. Bueno, la idea de esta persona de hacer este ejercicio, experimento, como le quieras llamar, pues en el fondo era realmente como una protesta para hacerle ver al alcalde de aquí, al mayor, que no es posible circular con las restricciones que ellos nos piden en las calles de Toronto. Y que deberían de cerrarse algunas calles al tránsito vehicular. Como ya lo han hecho incluso otras ciudades como Vancouver o Montreal. Entonces, pues bueno, te hice este video como para poder ver que vieras otro aspecto de esta situación que estamos viviendo. Déjame tus comentarios. Dime qué te pareció. Si te gustó, compártelo para alguien que se pueda interesar en esto. Dime, ¿de qué otro tema te gustaría que esté hablando de Canadá que te interese? Anótalo en tus comentarios. Con mucho gusto lo hago. Déjame like, por favor. Suscríbete. Gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.